El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Yucatán, en coordinación con el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado, realizó la Jornada Preventiva y de Atención al Embarazo de Niñas y Adolescentes, en la que 100 mujeres de los municipios de Espita, Palabate, Simimba y Adolid y Susilá recibieron un estímulo económico para contribuir con el bienestar de sus hogares. En el evento efectuó en el Centro Comunitario de Ticimín, la presidenta del DIF Estatal, Salita Blancarte de Zapata, hizo entrega del subsidio proveniente del programa de becas de apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas, a quienes además se les otorgó una despensa y asistencia médica, así como pláticas sobre nutrición, higiene, autoestima y valores. Por su parte, el director general del organismo, José Libre Sosa Lara, indicó que el embarazo en adolescentes es un tema que atiende esta administración con el impulso de acciones encaminadas a prevenir y contrarrestar esta situación. Por su parte, la directora del IBC, Flor Díaz Castillo, subrayó que el programa joven tiene como objetivo primordial evitar el rezago educativo de este sector. También exhortó a las jóvenes de entre 12 y 18 años de edad adscritas al referido esquema a hacer buen uso de sus apoyos y concluir su formación básica. Al concluir el acto protocolario, las autoridades realizaron un recorrido por las mesas de trabajo, donde se impartieron talleres de manualidades para incentivar la economía de las participantes, así como para los módulos de información y atención médica de la Secretaría de Salud, del DIF Estatal y de los Institutos de la Equidad de Género y Educación para Adultos. Comunica y informa. Comunica y informa.